La derrota de Ucrania podría amenazar con un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, destacó el secretario de defensa estadounidense, Joyd Austin, calificando de muy preocupante el avance diario de las tropas rusas. Ahora todo el mundo ve quién es el agresor, es Washington, comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zahárova. Si Ucrania cae, realmente creo que la OTAN deberá enfrentarse a Rusia. Cada día vemos que los rusos siguen presionando y ganando territorio, declaró Joyd Austin en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aclarar las circunstancias de su hospitalización a principios de enero. El titular advirtió que, sin la renovación de la ayuda estadounidense, Ucrania seguiría en desventaja. Por su parte, María Zahárova respondió a las palabras de Austin sobre un posible enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. ¿Es una amenaza directa a Rusia o un intento de inventar una excusa para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? Ambas cosas son una locura. Pero ahora todo el mundo puede ver quién es el agresor. Es Washington, expresó la vocera. El Kremlin considera muy irresponsables las declaraciones del jefe del Pentágono, Joyd Austin, sobre un posible enfrentamiento entre Rusia y la OTAN en caso de la derrota de Ucrania, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Esta es otra declaración extremadamente irresponsable que hemos escuchado en los últimos días, dijo Peskov a los periodistas. El portavoz subrayó que estas declaraciones conducen a una mayor escalada de las tensiones.